. Yo lo que no sé en qué año fue, no sé, yo creo que yo como que ni había nacido. Yo lo decía en el año 28, por ahí, yo nací en el 29. Y porque yo me acuerdo desde que nací toda la vida viendo ese cine, pues iba creciendo y íbamos para el cine todas las noches. ¿Tú no te acuerdas cuándo empezó el cine? ¿Cuándo mi papá? ¿No te acuerdas? Antes de nacer yo, ¿tú no te acuerdas? Es que ella es de las mayores, pero no se acuerda. Yo sé que yo tenía como nueve años, diez años, empecé a ir ahí al cine a ver las películas. Me llevaban a las que podía ver. Estaba muy pequeña todavía, estaba en la escuela. Y bueno, fui creciendo y viendo a mi papá en ese trajín con el cine todo el tiempo. Que él en el día se iba a hacer los carteles, la propaganda de las películas que iban a pasar. Él mismo lo pintaba. Él mismo lo pintaba, él pintaba bello, tenía una letra bella. Y la película que iba, se la llevaban estos, los distribuidores, un señor Palacio y Luis Gallardo. De aquí le llevaban la película, o mi papá venía para acá, le llevaba la película. Él tenía su oficina ya, y ahí estaba el cine ya, este, de dos plantas. Y el palco arriba, que era donde íbamos nosotras, donde estábamos nosotras, las familias. Los VIP, la gente importante. Exactamente, la gente, la gente ahí. Iba, o invitados que venían, iban de allá, de Brachiche, los Jiménez Landines, alguien. Y nosotros, arriba, era de nosotros. Nosotros bailábamos, teníamos música ahí, un aparato con música, bailábamos, con las bolsitas de... En él la cantaban. De maní, te acuerdas que el maní con conchas que era que venía. Había una campanita, arriba, que eso, se la sonaban tres veces, para avisar de, de, de la... Que iba a empezar la película. Que iba a empezar la película. Primero, ya la gente en el pueblo sabía, ya, ya tocaron primero. Y esperaba un tiempo, no sé cuánto, cuando mi papá, el segundo timbrado de la campanita sonaba. Y se oía, fue célebre, esa campanita guindando en la parte de arriba. Y... Segundo, ya, ya es segundo, ya pronto va a empezar la película. Hasta que tocaban tercero, la tercera vez la campanita sonaba y se había en todo el pueblo. Y ya la gente sabía, que iba a empezar la película y corrían y todo el mundo y todo ese muchachero y todo, a llegar allá. Mi papá tenía la taquilla, su taquilla, que fue donde iba vendiendo, que, que valían una locha medio, algo así, la entrada. ¿De qué? De la entrada al cine, ¿te acuerdas? Mi papá estaba en la taquillita que allí vendía la entrada ahí, una locha medio, algo así era lo que valía el cine. Y él estaba ahí y un tío, mi hermano, mi papá, Fernando Roati, estaba en la entrada recibiendo los tickets para que la gente entrara. Y, este, los que íbamos arriba, bueno, nosotros subíamos las escaleras y estábamos arriba. Además, entraban a un patio grande y había palcos, unos palcos donde se sentaba la gente bien, las que podían pagar. Ven, papá allá, está el gallinero, el gallinero, que era la, 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 la chamuchina, gente, pues todos esos muchachos. Es como, como un gallinero porque era como un alambrado, ¿te acuerdas? Ajá, ahí estaban toda la gente y en el fondo la pantalla. Todos los que pagaban poco. Sí. Y aquí, en lo que se entraba, en la mano izquierda, mi papá tenía el cuartico donde estaba el proyector de la, de la, de la película. Con Daniel Zavarse, era el que se llamaba. Daniel Zavarse era su ayudante, el técnico. Mi papá y él estaban ahí. Y a un lado, unas sillas donde se sentaba mi mamá, mi mamá, siempre con él. Y mi estimada amiga, que no la dejaban sino sentarse ahí, ¿te acuerdas? ¿Quién? Tú, tú, sentada abajo con mi mamá para que no tuvieras con Humberto allá arriba. No, 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 no. Esto era, es Humberto, el esposo de ella, sobrino de mi papá, primo de nosotros. Este Humberto era de los sobrinos queridísimos de mi papá y estos se salieron enamorando. Nos criamos juntos, todos juntos. Mi papá no le entraba por nada el mundo que él estuviera enamorada de un primo, pues. Entonces, y nosotros nos llevábamos todas para arriba, con el bochinche a bailar, con mea que alza. Pero acabé la película con los primos, con los... venían de Caracas, venían de aquí. Se llevan para allá con nosotros, amigos y todo. Y él va... Se la llevaban, se la llevaban para abajo y la sentaban al lado de mi papá y mi mamá para que no tuviera con Humberto, para que se le quitaran. No pudieron. No pudieron. La película americana y argentina. Dígame cuando había la serie esa de tres días. Una... una... Esa que pasaban de... de vaqueros, de cosas. Ajá, entonces eran tres días. Empezaba un día a ser una emoción muy grande para todo el pueblo. Ay, mañana hay la reúna. Y cómo era así, cómo iba a terminar. Esperando esos tres días para que terminara y se viera el final, que era una maravilla, pues. De... de vaqueros, de peleas, de... cosas de esas muy buenas. De todas las de vaqueros. ¿Te acuerdas? De las de vaqueros, los artistas. La que era la que me gustaba. Esa... esa película es tan buena. Porque le parecía uno. Y entonces, de golpe, se le echaba a perder la... algo de la película. Se reventaba. Se reventaba. Se reventaba. Mi papá la arreglaba y seguía la película y terminaba. Terminábamos de ver las películas en blanco y negro y todo como era antes. Pero... Se oía. Había sonido. Y se oía la gente hablando. Y ya... Ya... Ya cuando eso... Ya no era silente. Fue silente con Charlie Chaplin. Ya después... Ya oíamos a la gente hablando y... Y todo perfecto. Era muy... Era muy bonita. Bueno. Y si llegaban artistas aquí a Barquisimeto. Enseguida Gallardo. Ellos... Le llevaban a mi papá esos artistas. Los presentaba. Llegó el Circo Rasore. Presentó el Circo Rasore. Por supuesto. El cine se ponía. Pero... La gente emocionada con... Con las cosas que llevaba el señor Robati. Nueva. Para allá. Para Yaritagua. Que era la... La única diversión. No sé. Elba. ¿Tú te acuerdas cuando mi papá empezó el cine? ¿Por qué? Ya estaban ustedes. Había una serie que... No. Qué mamá. ¿Por qué me había acordado eso? Que no... No sé. Yo no sé cuándo mi papá abrió el cine. Cuando lo abrió él. La primera vez que abrió. Y... ¿Dónde estaban los otros chiquitos? Es que yo desde que conocí a mi papá. Desde que me acuerdo... Esa era la fuente de nosotros. Pues ya muera de esos. Eso era lo que él tenía ya. Cuando Gómez. La época que estaba en el año 28. Que se... Se... Hubo la... Esa sulevación de todos esos... Esos personajes. Un tío mío. Carlos Robatti. Estaba entre todos ellos. Rómulo Gallego. Rómulo Betancur. Jovito Villalba. Bueno. Todos esos personajes de la política. ¿Tú te acuerdas de todo eso? Yo no recuerdo nada. Y mi tío Carlos lo pusieron preso con todo eso. Yo no había nacido. Y oí a los años el cuento. Él duró siete años en la rotunda. Mi tío preso. Con... No había nacido. Con tus personajes. Mi tío Carlos. ¿Te acuerdas? Cuando lo tuvieron preso en la rotunda. Claro. Ajá. Cuando llegó el cuento allá, de golpe al cine, lo trancaron. No. No hubo más cine. Y yo estaba muy pequeña. Yo no me acuerdo nada de eso, sino después que me lo contaron. Yo no me acuerdo de eso. O Jorge, o Waldo, o alguien comentó. ¿Ustedes no saben por qué cerraron el cine? No. No. ¿Y qué pasó? Ni sabía yo que habían cerrado el cine. De qué vivíamos ni nada. Entonces dice... Porque... Les fueron al cuento. A Gómez. Con el cuento. ¿Por qué? A Gómez. Le llegaron y le dijeron que un Robati tenía un cine en un pueblo del Yaracuy, Yaritagua. Y mi tío Carlos estaba preso. Cuando eso, Carlos Robati, preso. Entonces Gómez y que dijo, ajá, vamos a cerrar ese cine. El que vaya llegando al cine, lo van poniendo preso. Yo no sabía eso. Bueno, yo no sé si... El que vaya llegando al cine, lo ponen preso. Y así, no va ahí nadie. Y estaba un Robati, porque estaba un Robati metido ahí, y el Robati estaba allá en... Yo no supe eso. Un hermano. Entonces, mi papá tuvo que cerrar el cine por un tiempo. Ahora, yo no me acuerdo cuánto tiempo tuvo cerrado. Si fue en el 35 cuando murió Gómez, que soltaron a todos los presos y soltaron a mi tío Carlos. No sé, yo no te sé decir en qué año volvieron a abrir el cine. Y empezó la furia del cine otra vez. Y mi papá pinchando sus papeles. Y la propaganda y la campanita. Porque ella ya sabía, ella seguía llevando todos los estrenos. Y aquí de Barquisimeto iban allá. Nosotros veíamos películas buenísimas. Todos los estrenos y los artistas que llegaban. Y todas las novedades. Y se presentaban ellas, mi hermana, y unas primas. Y el grupo de muchachas de esa época hacían veladas, que llamaban cuando eso. Y cantaban. Esta cantaba y recitaba. ¿Te acuerdas, Reina? Cuando mi papá dejó el cine, yo me acuerdo que mi mamá estaba de loca porque él dejara eso ya. Que eso ya no tenía razón de ser. Venían ya otras novedades y cosas que no vinieramos para acá para Barquisimeto. Al fin, mi papá dejó el cine y llegaron, llegó otro cine allá, que no sé cómo se llamaba. Y ya, ya el cine, mi cine ya estaba obsoleto. Ya no servía ni nada. Entonces llegó ya otro cine y ya como que no sé si era color ya o como, no me acuerdo de eso. Cuando llegaron y ya nosotros en el 46 nos vinimos para acá para Barquisimeto. Ya mi papá no tenía el cine. Pero yo no me acuerdo en qué año lo dejó y quedó ese corotón allá pues. Años de años, solo, después lo alquiló, tuvo un tiempo alquilándolo, yo no sé qué había ahí. Me acuerdo que, y al lado, porque lo de al lado del cine, unos cuartos que estaban ahí o el botiquín, era de mi papá. Ese acuazo. Y yo me acuerdo que viviendo nosotros aquí, íbamos allá a Itagua, donde va Eduardo Jorge. Yo iba acompañando a mi mamá a cobrar el alquiler de eso ahí. Tú me estás diciendo que quién había seguido, Nelson. Ya tiene varios años, pero yo no sé cuántos son. Nelson heredó en eso a su abuelo. Tiene como siete, ocho y tiene otros de relatos también. Verdad de relatos. El sol está entregado ahí. Ah bueno, y Rafael Alexis que es cineasta. Tengo un nieto, hijo de una hija mía, de honor, que es cineasta pero ese vive en Nueva York. Ah, se fue. Ese se fue desde, el cineasta Rafa se fue desde hace, yo creo que lleva cerca de los 12 años, para Londres, para Europa. Ah. Estudió allá, se graduó de cineasta y trabajó y todo en Londres. Después se fue para Italia y estuvo trabajando en Italia. Y ahí se cansó de estar en Europa y se fue para Nueva York. Y dice, no, aquí en Nueva York es perfecto, estoy está metido de lleno. Fotografía, le gusta mucho más que todo. Es una cosa. Productor, director, pero a él le gusta, de todo eso, lo que le gusta más es la fotografía. Pero él se está trabajando muy bien allá. Cuando sos artista, él me llama y me dice, mira, conociste a la artista. Viste a la artista en alfombra roja, que ahí no se quede en eso. Está metido de lleno, pues. Águilan. La artista en alfombra roja, está teniendo lo mucho agua y está aquí. Senna하기 pusente alfombra roja, que aquí no tenemos varios endulados con todos los Steuer trabajando muy juntos, y luego jouerise entre los brazos, los hierubistas, que ustedes También who no nos dicen tan mal durante, siempre, entre que llevamos estos pillos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.